¡Lerquín! Acompañado del mini traidor, Kechanguito. Puro luchador de clase mundial. Algunos dicen que perdió, pero se equivocan. Él no perdió, él ganó. En la Triple María 20 demostró que tiene, que tiene los arrestos, los tamaños y la grandeza de su padre y de una dinastía gigante. Con ustedes, Macho de Lagos, Capo de Tamaulipas y San Luis, recibanlo muy bien. Con ustedes, Máscara, año 2000 Junior. Por favor, bienvenido a los Superstars of the West Beach. De DNA, The Queen and the King of the Mountain. Un auténtico escándalo se oye de los Estados Unidos a México. Y para los que tienen hambre, no se preocupen de la crisis. Ya llegó su padre para alimentarlos con lo que más les gusta. Y estas tortillas, sí son hechas, con este mal importado. Y para todos, a todos, a todos, a todos, a todos. J.J.J. ¡U.S.A., ¡U.S.A! Por favor, por favor, apete a la reina y el rey de la noche, el rey de las tortillas, J.J.J. Y si buscaban un ídolo en la historia, aquí está. Luchador de carácter, peso completo en lo estelar, seguido y amado por miles de fanáticas en todas partes, incluyendo San Luis, Guadalajara, Tepic, Colima, Tijuana, Villahermosa y muchas más. El profeta de la lucha libre, el único luchador que tiene poderes mágicos y que puede cambiar cualquier batalla. Su espada justiciera siempre ha sido el signo, la señal de la justicia. ¡Recibimos en San Luis lucha de ídolos a El Zorro! Su carrera comenzó hace 20 años aquí, pero no cabe duda que ha sido una historia aparte de cualquier otra. Asesino de asesinos, ídolo de ídolos, un auténtico mega ultracampeón. Actualmente ostenta justamente el campeonato latinoamericano. Pero su máximo razón es ser amado y odiado al mismo tiempo. Amado por el público y odiado por sus rivales. Es un auténtico peligro en cualquier enlonado del mundo. Estrella internacional, asesino de los cuadriláteros. ¡Aquí está el A4! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hace el lleno del dono de San Luis! A este hombre sus enemigos lo odian Pero también lo envidian A veces más lo envidian que lo odian Y si hablamos de idolatría Él es el ejemplo perfecto Representando a México Ha sido mega campeón y campeón latinoamericano Pero su máximo campeonato es que lo ama la gente como ustedes Doctor Wagner Jr. ¡Lucharon! En una batalla de idos A una caída Como referir para esta batalla El internacional hijo del tirante Bueno pues, aquí, aquí ya estremecieron al zorro Vean nada más Elia Park, Elia Park se enfrenta nuevamente a Jeff Jarrett ¿Qué historias te pueden contar de Jeff Jarrett y de Elia Park? Bueno, sí, han sido rivales desde años atrás Ahí ahora está el JVM, la campeón Y también un gran admirador de la belleza norteamericana El mismísimo Jeff Jarrett, por eso se casó con la señora Karen Ahora, la parca que osó arfaltar el respeto a la señora de Jarrett Va a pagar así, como debe ser La vistió de bruja Bajeando de dos rayitas, le dicen a Elia Park Pues imagínate todo lo que le ha hecho La vistió de bruja Sí, señor La besó a fuerza Sí, la humilló públicamente ¿Qué pasa que la besó a su boca? Sí, claro, claro Todos lo vimos ¿Recuerdas el capítulo de Toluca? Solo por llamarlo El de Querétaro también Solo por recordarlo Y ahora aquí está El 16 veces campeón Pero también 16 veces traidor Silver King contra Doctor Wagner Que sigue sufriendo el acoso El acoso que no debe seguir Tiene que pararlo Bueno, pues eso es lo que tú dices Y es lo que tú crees Wagner, Wagner, Wagner De los grandes luchadores Que ha dado México Enfrentándose a su hermano A la peor pesadilla Al hermano incómodo De verdad que él tiene que reconocer Que el maestro es Wagner Jeff Jarrett también tiene que comprender Que L.A. Park Ya le dio de comer en la mano Y se escucha el grito de la tribuna De México, 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 México El sillazo ¡Sillazo! ¡Qué sillazo! En la espalda Se estremece Wagner Y va la lona El job para eso Así debe castigarlo Silver King Si quiere alguna vez Enfrentarlo en un duelo de apuestas Al menos Eso es lo que quisiéramos ver mucho Imagínense nada más Esa batalla Sería genial Aquí está El paso de Texas Así entra a la frontera Mr. Jarrett Pidiendo dos de este lado Y dos del otro lado también ¡Ah, mira cómo va! ¡Ah, mira nada más! ¡Esto es sensacional! Lo que hace Jeff Jarrett Te hace que goce Que se estremezca el público Unos lo pueden querer Y son muy pocos Todos lo odian Bueno, pues entonces Cuidado en la esquina ¿Qué pretende? Ahí lo sorprende La fuerza Sobre Silver Pink Silver King Quise decir Y después Y después Ataca Máscara Junior Qué bonita Máscara de Máscara Junior Ahora continúa el ataque El ataque ahora de Wagner ¡Twister! ¡Twister! ¡Papáralo! 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 ¡Que sienta! ¡Vámonos! ¡Twister! ¡Papáralo! ¡Papáralo! ¡Que le den beso! ¡Que le den beso! ¡Claro! ¡No! ¡Y le van a dar con la espada del zorro! ¡La van a agarrar a palo! ¡Ah! ¡Papáralo! ¡Papáralo! ¡La salva! ¡La salva el destino! ¡Y ahora! ¡Agner dice que esa máscara ¡No! ¡Debe traer el Junior! ¡Y ahora le descubre el rostro Como lo hiciera en triple manía ¡Vente! ¡Ahí está! ¡Bagner aplicando la mano de la justicia! ¡Que sepa de una vez por todas Que perdió la tapa Y que no puede llegar con máscara nunca ¡El público! ¡El público está feliz! ¡En el momento que le quita la tapa! ¡Y esta mujer ya sufrió! ¡Cuidado señora! ¡Cuidado con la diabólica! ¡Bueno pues entonces! ¡El encuentro de dos gigantes de la lucha superpícola! ¡Cuáles dos gigantes! ¡Cuáles dos! ¡Explícame cuáles dos gigantes! ¡Yo nada más conozco un gigante que es Wagner! ¡Es Wagner! ¡El público es el que manda! ¡Y es el público que decide que le repita! ¡Que le repita! ¡Ándale! ¡Mira nada más lo hace que sienta! ¡Que sienta el rigor! ¡Que ha hecho Jeff Jarrett! ¡Ahora viene el relevo! Caballerosamente con Wagner ¡Y sale! ¡Sale Wagner y se queda en la paz! Nada más en las franquicias que ha trabajado Ha sido campeón mundial Jeff Jarrett En TNA por ejemplo Y también en WCW Ahora el baile de Leapoy Enfrentando a Silver King Le baila Y lo distrae Al mismo tiempo ¡Guarte Moriza! Y ahí está el ataque de Silver King Que es un super luchador completo ¡Cierto! 16 veces campeón mundial completo Y ahora Enfrentando a un hombre Que es peligrosísimo Campeón latinoamericano ¡Pante Silver! Ahora El líder del consejo Se hace más y más grande ¡Ana Karen! ¡Está enojada! Está enojada Porque en su cuerpo No le pusieron su catering Ahora Y Apple Leapark A pesar de su gran peso y tamaño Hace movimientos Sumamente complejos Y mira nada más Cómo sabe aprovechar su cuerpo Es talentoso Leapark Ahora maneja la velocidad Perfectamente Mira con Jeff Jarrett Hace que sienta Que sienta Con el crossline Bien aplicado Le repite Le repite Bien a dos Ah otra vez señora Usted no entiende Vaya señora Por favor ¿Por qué le toca a su marido? ¡Válgamele a su viejo! ¡Ay! Le pegó a su viejo Le pegó a su viejo Y quiere Quiere beso Dele a paz Fue culpa de Leapark Señora Digo señor Jeff Jarrett Péguenle a la señora Péguenle a la señora Él le pegó durísimo A ya La última vez Que le hicieron algo así Ayer Pidió siete abogados Divorcio Y lo demás Divorcio Ah ya existe también En Estados Unidos Ahí está el Caber Tree Doce horas de la noche Bueno pues entonces Que me apunten en la lista Aquí viene ya Wagner 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 Submetido Con la galla Con el Con las dos Maruñas Ahora Aquí está Silver King El eterno punto nombre El celo por la dinastía Y ahí está ¿Quién es el más grande? Silver O Wagner Wagner O Silver Esto es realmente Sensacional Verlos en un cuadrilátero En este caso Exadrilátero Pero Luchando para la misma franquicia Ahora El líder del concierto Se va de largo Haciendo un salto Que parecía ser una plancha Pero nada Wagner ya se había levantado Andrés Le Maruñé Silver King Hay que decirlo Hay que apuntarlo Es un buen luchador Se sabe manejar perfectamente Buena velocidad Buen luchador Silver King Es lo que le sigue No es así No es así Sí, sí Lo que le sigue Totalmente Te lo firmo Es grandioso Este luchador Pero sin pensar Totalmente diferente Fuera grande Fuera igual que su hermano No, no, no No puede ser igual Tiene que ser mejor Y aquí viene con la manola Ahí está Ah, no Fue un mortal hacia el frente Mortal hacia el frente De Wagner Y entonces Qué buen salto También del zorro Zorro, zorro, zorro Sensacional Sensacional el zorro Esta mujer Esta mujer Está buscando ruido El chicharrón ¿Qué va a hacer? Y sabe que sí ¿Qué va a hacer? El apar ¿Qué va a hacer? Las tortillas Las tortillas Las tortillas ¿Qué va a hacer? El apar No te atrevas a molestar A la señora No te atrevas Que se las coma Que se las coma No, 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 no No No, no, no Uye Jeff Jeff acaba con él De una vez Acabe con él Oye que sí Le acaba de dar Jeff Yard Mira cómo lo deja Lo deja y Motti Lo tapa Uno Dos Dos Y tres Señoras y señores Los ganadores Ahí están Karen Y Jeff The Queen And the King of the Moon Time Avis también nos acompaña En esta victoria A ver si no se me enferma Karen con tanta tortilla Malísima que hace En México Ahí está el ganador Muy bien Muy bien Señoras y señores Nos vamos Que sean felices Gracias a los tíos de la producción Andrés Badoña César Zúñiga Un placer Es tu lucha libre En triple A